Mírame Noticias La situación de la ayuda a la dependencia en Canarias ha estancado nuevamente con más de 6.500 personas que aún esperan la asistencia a la que tienen derecho. A pesar de que en agosto de 2022 se gestionaron 901 programas de atención individualizada, en agosto de este año solo se han tramitado 198. Los últimos datos del inverso indican que de las 72.563 solicitudes de ayuda solo se han resuelto 56.213, beneficiando 49.605 personas en una población de 2,2 millones. Además, la Consejería de Bienestar Social enfrenta conflictos por un nuevo decreto que busca agilizar los trámites de dependencia, el cual ha generado oposición entre los trabajadores sociales y colegios profesionales. Aunque se han realizado algunas modificaciones tras las críticas, persisten preocupaciones sobre la eliminación de informes sociales y la inclusión de profesionales ajenos en las valoraciones, lo que podría afectar negativamente a los beneficiarios. Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales.